hola muy buenas a todos one more time ya que estamos en otro vídeo de lords punto y aquí con nuestro arquero vicios es un vídeo un poquito improvisado así un poco rápido bueno rápido ayayayayay vale aquí hay la base de un enemigo que tiene ahí una ya una barbaridad de fortaleza de defensas de torres de castillo de todo esto es la mina de un tío bueno realmente no se la voy a no se lo vaya a romper porque ahora mismo no tengo bueno me podría poner un ejército tengo 3000 vamos a buscarnos una mina para nosotros y vamos a empezar ya a sacar dinerito si no conoces el juego este lords punto y o pues nada eres aquí un personajito de estos camas puedes elegir entre varios tipos yo soy arquero de forma que mis arqueros son más tienen hacer un poquito más de daño o tienen un poquito más de vida no me acuerdo es un juego gratuito de la página lords punto y o y vamos a ver si encontramos ahora una mina para hacernos aquí una basecilla aquí es buena zona aquí es buena zona con la c pongo esto aquí además lo podemos mejorar un momento antes de mejorarlo vamos a hacernos unas torres le ponemos aquí unas torres de arqueros por ejemplo y ponemos otra aquí por ejemplo la mejoramos sobre todo ahora nos vamos mejorando aquí lo que es la mina con esto vamos a ir sacando ya dinerito bastante rápido por cierto bueno no 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 acabo de entrar aquí por favor señor no me mate no tengo nada además mientras estás en mitad combate no puedes spawnear unidades con lo cual no acabo de gastarme todo el dinero que tenía en esa mina y en esas torres todos los ahorros de mi vida en eso una cosa que puedo hacer es directamente ir ahorrando pasta se ha cargado mi mina si se está si se está cargando mi mina maldito sac rpm sac pues nada eso de ahí nos lo van a aniquilar así que me voy el dios ese quiere quedar con mi mina o algo así debe ser vamos a buscarnos otra zona para hacernos una bien esto claro estamos demasiado cerca del tío ese a lo mejor con bien alejarnos para para no estar cerca de las amenazas o qué vamos a alejarnos un poquito para que hay gente con unas bases muy tochas además esas estaban todos a nivel máximo nivel legendario el amarillo este vamos a buscarnos otra zona yo良és mu es llen跟 Technically tiene un montón de bases pero hay un número ley en smooth hay un número máximo de construcción que te puedes poner de cada tipo de torres o de lo que sea yo soy en 13 de cause que este servidor el otro día estuvo en un servidor que éramos 6 entre 6 y 8 durante la partida aquí ahora somos un montón más yo soy el número 13 de hecho vamos a ver si vemos una mina y nos la quedamos Porque madre mía, estoy No me han dejado sitio en este server Vale, he dado una vuelta entera al mapa por la parte exterior Y no me queda No me queda sitio No me dejan sitio en este server Eso sí, tengo bastantes moneditas Hombre, lo que puedo hacer es No, aquí son todos muy chetos ya Lo que puedo hacer es, con el dinero que tengo ahorrado Hacerme un ejército e intentar cargarme la basecita de alguien por aquí Ponemos unos arqueros Cargamos esto Pero claro, ¿qué hago? Me cargo la mina de este y me pongo yo aquí Claro, si me pongo yo aquí, sabrá que he sido yo Y vendrá ahí y me aniquilará Lo que puedo hacer es, mira, me he cargado eso Me quedo un rato rondando por aquí por si viene Y si veo que unos minutos no viene Me empiezo a hacer yo mi base aquí Porque a lo mejor el tío tiene 40 minas por ahí por todo el mapa Que se las ha ido poniendo sin defensas y sin nada Y a lo mejor ni se acuerda que tenía esta de aquí Mira, nos vamos a poner aquí una mina Una mina y dos torres de mago La torre de mago era con la F Nos ponemos así Le pongo torres por aquí Y puedo hacerme otra torre dentro de nada Ahora esa mina me da poquito dinero porque no está mejorada Va dando dinero cada par de segundos Vale, ya puedo empezar a poner casas Bueno, claro, lo que me voy a hacer es poner un montón de torres por fuera Y luego las casas Claro, tendría que mirar cuál es la formación más eficiente De hacerse un castillo Vale No, 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 no Pero haya pasado alguien Una de mis torres le ha atacado Espero que no se haya sentido Eh, 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 eh No, 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 me ha puesto una torre ahí No, este viene a por mí Se ha puesto una torre ahí justo al lado Se está Mira, se está acercando poco a poco Se está acercando poco a poco No, me está construyendo al lado ¡Qué cabrón! Me está construyendo al lado para quedarse en mi zona ¿Sabéis lo que voy a hacer? Lo vendo todo y me voy Es porque este me va a aniquilar Vender 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 ¿Lo ves? Ha ido construyendo torres Ha ido construyendo torres el tío Acercándose a mí Achuchándome Porque claro Yo no me podía cargar sus torres ¡Ah! ¡Qué cabrón! Ha hecho Esa táctica es buena Vas haciendo torres Mientras te vas acercando poco a poco Y el otro para que se dé Mira, pues vamos a ponernos aquí Y el otro para que se dé por aludido ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! Eh, 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 eh Ese se va Así está bien Así está bien Tenemos que Hostia, no tengo ya nada de ejército Por cierto Claro, nos han matado a todos Este, claro Este servidor es muy grande Y muy hostil O sea, grande me refiero a que hay un montón de gente Y, claro Aquí la lucha por el territorio es acérrima ¡Qué palabra! Tendría que mejorar las torres también Porque si no se me acerca cualquiera ahora Con un ejército mínimamente grande Y ya me aniquila Vale, me voy poniendo casas Tendré que hacerme un ejército Mira, me hago un ejército de magos Hostia, un mago ya me ocupa 8 puntos Vale, vale Con esto me voy a necesitar un montón de casas ¿Qué casas? Vale, ya he gastado todo mi oro Pero ya tengo para 160 O sea, puedo ponerme 20 magos Puedo hacerme un ejército de 20 magos Eso sí, 20 magos Son 9000 dólares Y tendría que ir mejorando ya las torres Mira, las torres estas En cuanto pueda las voy a ir mejorando Cuesta 500 de oro mejorar cada una Vale, vamos a hacernos aquí ya nuestra Nuestro hogar Eso es lo que he dicho antes Lo del ejército O sea, el castillo que hay en el centro del mapa Cada vez que te cargas No hace falta que te cargas todo el castillo Pero cada vez que te cargas una de las torres O una construcción Te dan una carta Que una carta es como un buff Que te dan Pues más 5 de daño a tus arqueros Más 5% de vida a tus bárbaros Y ese tipo de cosas Vale, mira Vamos a ver Mejoramos Y si veo que viene un ejército súper grande Haré como antes ¿Viene un ejército súper grande que me va a aniquilar? No pasa nada Lo vendo todo Me voy No hace falta que lo rompa Ahorrese las flechas Entendí el mensaje Pase buen día No, 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 no Vale, ese de ahí no era muy grande Sí que llevaba un par de dragones O sea, llevaba unas unidades ahí más o menos grandes Vale, un momento Esto lo mejoramos Vale, no, parece que no viene a atacarme Me lo he hecho por dentro demasiado estrecho todo Y me voy viendo por aquí en plan Un poco ahí como a presión Vale, no El tío este Vale, vale No ha hecho lo típico de ir poniéndome torres Cada vez más cerca de mi base ¿Nos mejoramos la mina? Es que claro, esta zona Mejorar la mina Ahora me costaría el siguiente nivel Creo que mil ¿Mil? ¿O el primero? Sí, el primero ha costado 500 Este será mil ahora, ¿no? Sí Mi siguiente nivel nos dará seis Seis más cada segundo Vale, lo mejoramos Lo mejoramos Lo mejoramos Venga, va Vamos a hacernos fuertes aquí Fuertes y ricos Que es lo importante, chicos Tendría que hacerme alguna torre más por aquí ¿La gente qué tipo de torres suele tener? En sus bases Porque a lo mejor No me he fijado Puede ser que tengan de arqueros Bueno, de arqueros y de magos ¿Conviene tener de las dos? O si tienes dinero Es mejor poner todas de magos A lo mejor el arquero hace menos daño Pero tiene más rango La verdad es que no lo sé Ese tipo de cositas La verdad es que No las he mirado Con bastante dinero Podemos ponernos más marritos Vale, un tío de estos Ha hecho Ha venido solo como a mirar En plan de Tranquilo Solo estaba mirando tu castillo Por si lo podía destruir Y he visto que de momento no Pero ya veremos en un ratito Bueno, ponemos otro mago aquí También lo que puedo hacer es Para proteger a mis magos Es lo de las unidades pequeñitas Estas Los piscents Con la T Estos no cuestan nada Y estos se quedan por fuera Haciendo ahí una formación Y me van protegiendo Y van haciendo de carne de cañón Para proteger a los magos Pero no quiero No quiero ponerme demasiado Solo de estos De hecho lo que me molaría hacerse Luego es Ya A ver El 150 Que es un tío que lanza bombas El de la S Es un tío que lanza bombas Por cierto Vamos a ir mejorando esto ya Y aquí lo ideal Imagínate que nadie te molesta Nadie ataca tu base Durante una hora Y tú estás ahí Farmeando oro Chaval Pero claro Mientras tú farmeas oro Los otros también Ahí está el tema Bueno El que más minas Haya poseído No ataquen Waze ¿Tú qué? 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 Me han matado unos cuantos Pisentitos de estos de aquí No pasa nada Los reponemos Mira, formación perfecta Los reponemos Y ya está Está todo Cuando la mejoras Recupera toda la vida No lo puedes hacer A mitad combate A mitad combate No puedes ni construir Ni spawnear unidades Vamos a ponernos aquí Arqueros Mira, no tengo dinero Para mejorar esta Y otros arqueros Por ahí arriba No es una No es una fortaleza Demasiado potente Pero de momento Ya A los que no tengan Un ejército muy tocho Pues ya los va echando Un poquito atrás Ahora lo ideal sería Bueno, lo ideal sería Ir mejorando las defensas Sobre todo las defensas Pero claro Mejorarlas o hacer más Yo creo que tendría Que hacer más Vamos a hacernos más Mira Por aquí una de estas Aquí nos hacemos Otro de estos Y aquí arriba Nos vamos a hacer Otra torre Lo que pasa es que Las casas No tengo demasiado O sea, demasiado espacio Para casas Y no hay muro No se puede hacer Una especie como de muro Estaría guay Para hacer muro Entre Entre torre y torre Con puertas Para que tú puedas pasar Pero los enemigos no O algo así Y así te puedas refugiar Dentro Ya yo ya pensando En mecánicas de asedio Ultra avanzadas Vale, ya tenemos La mina al máximo Eso sí Por ahí hay tíos Que estarán muy cañeros Que tendrán varias minas Pilladas por el mapa Con varias fortalezas Alrededor de cada una De sus varias minas De sus varias minas Es Vale, esta defensa No está mal También es verdad Que me pueden venir Por la parte de aquí O sea Ellos pueden venir Por fuera Unos segunditos Y ya pueden aparecer En la parte de aquí A lo mejor poner aquí Una torre de mago Voy a poner aquí Una torre de mago Ahí Por si acaso Por si acaso Y ahora Lo ideal sería Ahorrar dinero Y empezar a hacerse Un ejército brutal El dragón El dragón El de la O2 Son 2.500 Está muy bien Hay uno que vale 3.000 Que es el cabezón ese Que lo probamos el otro día Y creo que lo que hace Uy, 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 uy Hostia Mira que Mira los tíos Hostia Que pedazo de ejército Tiene A más No, no, no Vale Este se viene a por mí Se viene a por mí Vale Chicos Nos vamos aquí Nos vamos Eso sí El dinero no lo perdemos Y aunque muramos El dinero lo mantenemos Así que señor Quiere usted esta zona Yo se la regalo ¿Habéis visto Lo que hacen los cabrones? Lo que hacen los cabrones Te van construyendo cerca Mira, tengo 18.000 dólares Es muy abusón Es que no puedes hacer nada contra Claro, los tíos que tienen Un ejército súper grande Y te van construyendo ahí al lado Claro, y si me pongo aquí Que me van a Me van a hacer lo mismo ¿Qué hago? Me pongo yo aquí Pero aquí, ¿qué? Aquí es que me van a niquilar En cuanto Lo malo de ponerse por la parte Del centro del mapa Es que cuando la gente Va hacia el centro Para buscar lo de la base Enseguida te ve Entonces, claro Si te pones en el centro del mapa Es como un lugar de paso Donde cuando alguien Muy poderoso te vea Te va a niquilar Mira, high Nos cargamos esto de aquí Claro, la verdad Que lo de los magos No hacen tanto daño Vale, y aquí Esta zona ¿Nos podemos quedar esta zona? No, no, no Aquí viene high Este es el que acabo de cargarme Ay, no No puedo tener más Más unidos Vale, lo que tiene la movida Es que si tú vas huyendo Tus ataques le dan a él Pero los suyos a ti no Con lo cual Mientras huyes Estás en ventaja Él quiere que le persiga Pero no lo voy a perseguir Yo me voy a quedar aquí quieto ¿Eso es que está atacando a alguien? Es decir, yo le puedo ir matando Las unidades Mira, mira Oh, que lo mato Lo mato Lo mato Casi lo mato, eh Porque si matas al personaje suyo Directamente ya O se muere Sus unidades Creo que desaparecen Porque antes creo que te las quedabas Pero ahora creo que ya no Lo vamos Nos vamos a hacer aquí Es que aquí ya hemos visto Que hay Bueno, nos hacemos aquí la base Hacemos para 20.000 esto Venga, va Las torres Estas serán con la R Vale Es una base de mierda Pero con esto ahora por lo menos Me puedo poner más casitas Lo he hecho fatal Porque no me caben las casas De todas formas Las casas no hacen falta demasiadas Porque luego se pueden mejorar Y ya ganas mucho la capacidad Podemos ir mejorando esto Se ha puesto mi gatita adelante A ver Fiona, Fiona, Fiona Vale, todavía nos queda dinerito Eh, nos falta esto por mejorar Podemos mejorar todas estas un level Mejoramos la esta Vale, ya tenemos esto mejorado a tope Las estas de aquí Bueno, de momento A ver, 5.400 Hombre, tendría que hacerme más ejército Ejército de magos De arqueros Los arqueros Mira, como yo soy arquero El tema está Uh, mira, mira, mira El tema está en que lo que a mí me conviene Realmente son arqueros Porque tienen 5% más de daño Creo que es Y nos ponemos más de los pequeñitos estos Vale Ahora tendría que mejorar las casas Para poder tener más unidades Soy el cuarto del server Chan, 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 chan Pero eso que va En cuanto a ¿Será en cuanto a unidades? ¿O en cuanto a lo que cuesta Las construcciones que tienes? Mejoramos estos de aquí Que son más baratos Los arqueros Esto ya va apareciendo algo Parece una aldea muy mal Este quién es Este quién es ¿RPMZAC? Creo que era ese Sí Ese dónde va Claro, con solo una mina Consigo dinero Pero no demasiado rápido A no ser que yo me vaya por ahí A buscar oro Pero claro En cuanto te alejas de tu base Enseguida la gente Empieza a construirte ahí al lado Y te va acosando poco a poco Para echarte del barrio Eh, soy el segundo del server Bueno Espérate En cuanto a una puntuación Que no indica Que yo sea el más poderoso Ni muchísimo menos O igual es la En la cantidad de ejército Que tienes ¿Será la cantidad de ejército? No lo sé 2500 Vamos a mejorarnos las casas Para poder tener más unidades Me gastamos todo nuestro dinero Pero hemos mejorado ya Todo nuestro vecindario Yo me pondría dragones ahora Aunque los dragones Creo que es más Para ofensa Van insultando Para atacar Para atacar estructuras Porque van haciendo daño continuo Lanzando fuego Creo Pero a lo mejor Para defenderte de otro ejército Bueno, no lo sé Voy a ponerme dragones Este de ahí arriba ¿Qué? Le voy dando ahí Me pongo justo en el rango Para que mis magos Le vayan dando Pero no Ese no venía por mí De hecho No me convendría haberle atacado Porque no conviene Ganarse enemigos Bueno, en esta zona En ningún lado Vale, y voy mejorando Tendría que mejorar Las torres estas Mil cada una Venga, va Esto ya va a ser Mi base final Y digo final Porque si me la destruyen O lo que sea Ya No tengo ganas De empezar otra No me destruyan la base Vale, bien, bien De momento bien Soy el quinto Del server Me imagino que eso será En cuanto a tamaño De ejército Bueno, eso se puede comprobar Si me pongo ahora un dragón Y de repente aumento Eh, 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 eh No nos ha atacado demasiado Se acerca solo un poquito Y tal Vale, no nos estaba Estaba solo Viendo las posibilidades ¿Ves? Es que Bueno, estoy en una esquina Del mapa Más o menos O sea, no es zona de paso Lo que tendría que hacer A lo mejor Con esto podría ir A la parte del centro Claro, lo que conviene Ya una vez estás Más o menos cheto Es ir a la parte del centro Cargarte algunas estructuras De la base central Conseguir cartas Que te van dando Extra de vida De daño De lo que sea Mira, dentro de nada Nos ponemos nuestro primer dragón Eso es una película De estar dentro del universo De cómo entrenar a tu dragón Mi primer dragón Se cayó por las escaleras En fin Mi segundo dragón Tukutú Dragón Ya somos un ejército Dragontino Oficialmente Yo me quedo alrededor De mi base Pillando el oro De por aquí No me alejo demasiado Porque si empiezan a Bueno, claro Es que si empiezan a ponerme Torres al lado Es en plan de Bueno, ya está Me voy o qué O le voy destruyendo Las torres Con el ejército Que tengo ahora Tendría posibilidades De evitar un asedio Bueno, depende De quién me ataque Ya veremos Ya veremos A la siguiente Que me intenten asediar Yo voy con todo Vale Segundo dragón Ya soy Eh, eh Ya soy un double dragón Mira, ese tío Era un ejército Pequeñito a más Solo con los de la T Solo con los pisens Bueno, pisens Pero llevan una maza Que me he fijado Y no hacen No hacen poco daño Lo que pasa es que Claro, tienen que atacar A melee Lo bueno de los magos Y estos es que Puedes atacar A cierta distancia Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, mientras mi mina Me va dando oro Ya tengo 1300 Lo siguiente Mira, de hecho No me voy a poner más dragones Me voy a poner más Más arqueros Arqueros Ya está Ya me he gastado Todo mi dinero Tenemos más arqueros ¿Nos buscamos algún enemigo Vecino por aquí o qué? Bueno, vamos a ver Los vecinos que tenemos por aquí Estamos más o menos En una esquina del mapa De hecho, mira Aquí está el borde ¿Por aquí qué hay? ¡Ay, ay, ay! ¡Ustia! Ahí hay una base del copón Ahí hay una base del copón Vale Esa esquina Es, además Han hecho un muro impenetrable O sea, infernal Por cierto Eran Eran torres Pero rojas Puede ser O sea, no eran legendarias Eran rojas Se ve que ha dicho No hace falta más Claro, si las pones Todas juntas, juntas, juntas Hacen de muro Además, mientras atacas a una Las otras te van atacando Eso es una buena idea Te quedas en una esquina ¡Eh, eh, eh! Te quedas en una esquina del mapa Y te haces ahí un fuerte brutal Teniendo en cuenta Que por la parte de fuera del mapa Te pueden saltar también Ahí en plan triquiñuelas ¿Están los de la S? A ver Estos cuestan solo 150 Creo que es que lanzan una bomba Y hacen daño en área Vamos a ponernos bomberos Demasiados soldados de este tipo Ah, o sea Aunque tenga yo capacidad Para tener más soldados De ese tipo ya no me deja más Por cierto Habéis visto que esos tienen Una skin diferente Hay una movida en la tienda De cuando entras a la partida Que podéis cambiarte skins Turki F Ese está Ese es el cuarto del server Yo soy el quinto Vale Ese está mirando Si puede atacarme No, no, no Se ha ido Ha venido aquí Y se ha ido Iba de paso Iba de paso Por cierto Con nuestro ejército Ahora creo que podremos Cargarnos al amarillo Que hay allí abajo Y nos ponemos otro dragón No, vamos a ponernos más Más magos Vale Vamos a ver si con este ejército Podemos cargarnos a alguien De por aquí Vamos a ir por el borde Lo que pasa es que claro Si alguien ataca nuestra base Vamos a tener que volver pitando Que hay otra mina Me la apropio La mejoramos una vez Lo dejamos ahí sin más Si alguien viene por aquí Nos la destruirá Pero bueno Mientras que vaya generando dinero No, no, no Bueno, o sí No era muy grande el ejército este América Pock Si me quedo a cierta distancia América Pock Ese cuál es Las skins que tiene la peña Molan un montón Parecen unos caballeros ahí De película Vale Aquí había un Aquí hay Y hay alguien Con un ejército Oh no, vale La base esta Se la han hecho muy cañera Ay, ay, ay Ah, eso es que cuando mueren Explotan No es que lancen bombas Es que cuando mueren Explotan Bueno, no, no Esa base es muy grande Esa base Vale No parecía tan grande Pero claro Son todo ya Muy concentrado Y además dorados Pero mira Vamos a hacer una incursión Eh Ah, estos son de alguien Que estaba aquí muerto Ah, y si me acoplan A ver, mira Nos cargamos esto de aquí Rápido Rápido, rápido, rápido Dragones que maten esto y así nos dan una carta Ah mira, desde aquí Mato esto sin que me ataque ninguna otra torre Nos cargamos este Eso se me ha matado un montón de arqueros ¿Lo ves? 10% de ataque en los de Latea En los Piscents Me queda el número El 10 Vale, pero eso es por Vale, eso es el nivel de ejército Porque mi base es la misma y he bajado un montón Vale, eso es a nivel de ejército Ah, no, creía que era mi base No, no, un momento, si es mi base Qué cabrones, han hecho una torre aquí Espera, espera, espera Han hecho una torre dentro de mi base No, 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 no Vale, tenemos que ir a por... Tenemos que ir a por el tío este Y nos ponemos otro dragón Vale, el tío este, el tío este A ver dónde va, dónde va, dónde va Bueno, la torre esta, eso hay que cargárselo ya Porque si no el tío este O sea, ¿lo ves? Eso es lo que hacía yo hace mucho tiempo Que era una táctica muy rastrera Que es construir torres dentro de la base del enemigo Que están en plan de, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está haciendo daño? Pues una torre enemiga dentro de tu base Ah, mierda, mierda, estaba mirando el WhatsApp Y de repente me están atacando ¿Pero me están atacando o simplemente pasaban por al lado? Sí, sí, me están atacando, me están atacando, me están atacando Me estaban atacando, me estaban atacando Sí que me estaban atacando Tengo que tener cuidado de que no me maten a mí O sea, mis unidades me las pueden ir matando Pero si me matan a mí ya pierdo Vale, me ha dejado un poquito en paz Vale, con esto soy el quinto del server Por cierto, nos ponemos magos No, mira, tenemos que poner estos de aquí Los bárbaros estos que hacen de defensa por fuera bastante potente Y hacen bastante daño Y hacen ahí de tanqueo Llevo mi propio muro alrededor Por cierto, este de aquí Lo puedo reparar Upgrade Mira, con esto Ah, el siguiente hace 3.000 Vale, el nivel máximo hace 30% más de daño Ah, y esto no se va reparando poco a poco Antes me parecía que se iba reparando Sí, sí que se va Bueno, se va moviendo la vida un poco raro Y no hay función de reparar O sea, si la subes de level Sí que se repara automáticamente Pero no hay función de reparar Igual, esta de aquí Hombre, a lo mejor Cuando la vendes te dan lo mismo que te ha costado Porque a lo mejor si la vendes Y la vuelves a construir Te quedas igual, ¿no? Lo puedo probar Lo pruebo en la torre de mago esta Que ahora tengo 2.253 No, pierdes dinero Pierdes dinero He perdido unos 500 y pico Vale, no te lo devuelven todo, todo, todo Pero bueno, por lo menos está reparada ya Vale, por cierto, espérate Que tengo que mejorar Vamos a mejorarnos las torres Es que claro, un 30% más de daño Ya es mucho daño Así que vamos a ahorrar Y vamos a empezar a subirnos A nivel máximo Nuestras defensas ¿Tú dónde vas? ¿Este quién es? Claro, no me he fijado quién es Si es un ottoman No, es PRZAC Yo no me voy a acercar a ti Me voy a quedar aquí A mí, a mí A mí Pues claro, si vas hacia él Sus proyectiles te dan a ti Pero los tuyos no le dan a él Ah, Dios, aquí me falta algo Claro, aquí me falta una torre Aquí se me han cargado una torre de mago Mierda, entonces me la tengo que poner aquí Falta una torre de mago Vale, que antes el tío de antes sí que se la ha cargado Y mira, más tiempo y más dinero Para rehacernos ahí todas las defensas Y ponerlas al nivel de legendario Vale, tenemos todas las defensas en rojo Claro, lo que conviene es ponerme una casa aquí dentro Eso sí que lo voy a hacer Porque si no ya he visto que lo que hace la gente Es aprovechar y construirte una torre dentro de tu base Y ahí ya empieza a hacerte daño ahí sin saber por qué Mira, con esto nos mejoramos las torres de arquero A nivel maximum Que además la gente ya ve algo dorado Y ya se asusta Es en plan de esto ya es max level Lo que podría hacer es volver ahora a cargarme otra de las torres de la base central A ver si me dan otra cartita buena Vale, esto aquí lo mejoramos Vamos para allá Esto nos hemos mejorado un poquito la defensa Mientras vamos farmeando oro Vamos a ver si nos cargamos una torrecita de estas ahí De esto y nos dan ahí un extra de daño o de vida o lo que sea Por cierto, aquí nos ponemos más de estos No, 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 no Me van a matar, me van a matar, me van a matar A ver Separamos ejército No Otra vez ahí, no No No, me están destruyendo, me están destruyendo todas las A por él, chicos Ah Huyamos No Pues mira, vamos a dejarlo por aquí La verdad es que nos han Mira, nos están destruyendo ahora toda la base Y nos están aniquilando todo, absolutamente todo La verdad es que mira He hecho lo de separar el ejército Y así puede subir un poquito más rápido La verdad es que esa técnica no está mal Pero bueno, hasta que va a llegar este vídeo A ver si en el siguiente ya esperamos hacernos un ejército ultra brutal Para acabar Molería acabar con toda la base central entera Pero bueno, si os ha gustado y queréis más Dadle a like, suscribiros para no perderos otros vídeos Por aquí tenéis algún vídeo recomendado que seguro que os encanta Y como siempre, ya nos veremos one more time Oh yeah